Sin hostilidades Sin hostilidades está protagonizada por tres mujeres en escena María Paula Romero, Libertad Castro y Guadalupe Guerrín y la dirección de la obra es de Victoria Rubio Lo primero que tengo que decir de la obra es que es una obra urgente En Argentina la primer causa de muertes de mujeres son los accidentes de tránsito La segunda causa de muertes de mujeres es la violencia doméstica Es una obra de microfeminismo y como sabemos en Argentina y en el mundo cada vez tenemos más femicidios Más allá de la función estética del arte, creo que todos tenemos en claro que el arte tiene varias funciones y hoy sin hostilidades cumple una de esas funciones tan importantes Dentro de los puntos flacos que tiene la obra yo noté muchos ruidos de afuera de la sala El espacio de la luna que está situado en Güemes que realmente es un lugar hermoso en donde uno al llegar ve una bellísima biblioteca puede comerse unas buenas empanadas, puede tomar algo antes de la función pero el defecto del sonido que entra de motos y demás en la sala dificulta el momento en el que uno está compenetrado con la obra Puedo decir que los personajes fueron muy consistentes, me gustaron me los creí, me los creí totalmente, algunos más que otros pero hubo un momento al principio de la obra en donde me descoloqué un poco porque algunos de los personajes hablaban con un lenguaje un poco más clásico y formal y algunos hablaban con un lenguaje un poco más informal o de lunfardo eso quizás es algo que se pueda ajustar eso cuentan con la hermosa voz de Libertad Castro y un rap al final que está muy bueno, algunas canciones muy interesantes la parte musical está muy buena pero creo que lo que más quiero decir sobre esta obra es que es hermoso ver mujeres que se aman entre mujeres que es hermoso ver mujeres libres que es hermoso ver mujeres que deciden mujeres que viajan, mujeres que actúan mujeres que aman mujeres que no tienen por qué seguir las reglas que la sociedad implica y sí, seguir las reglas que su corazón les dicta es hermoso ver mujeres en todas estas situaciones y contextos porque necesitamos acostumbrarnos a dejar de pensar con este esquema machista que quizás no lo hemos decidido nosotros y quizás nosotros mismos a veces lo repudiamos pero sin querer lo reproducimos me sentí muy identificado con algunos de los personajes de la obra y muy conmovido con otros realmente hay momentos en que las chicas dejan ver cosas que sabemos que son reales y que pasan y que está muy bueno poder percibirlas en una obra de teatro la obra empezó unos 20 minutos tarde lo cual no es gran problema para mí porque no soy un tipo apurado pero hay mucha gente que prefiere que las obras empiecen en el horario que se suponen deben hacerlo la duración de la obra fue de alrededor de una hora el vestuario es variado y es divertido y hacen el cambio de vestuario ahí en vivo en el momento lo cual implica un desafío para las chicas que resuelven bastante bien con un precio popular de 150 pesos basta de prejuicios, basta de patriarcado basta de machismo, basta de violencia aguante las mujeres se va acabando el tiempo pero no quiero irme sin agradecer a la gente de Ciudad de las Artes que nos permitió entrar en este hermoso sitio para filmar la review esta nueva review de la obra sin hostilidades para la gente de 360 y vos